Ya, a ver, empecemos Gracias por ver el video 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 A ver a ver un ratito Ya está A ver, entonces Aquí aplico Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Mira, en la ganancia aparente Sería de los 80 litros ¿No? 10% ¿No es así? Y en la pérdida aparente de los... Bueno, en el litros Que no conozco El 20% Entonces, ¿cuánto sale? Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ahora, ¿qué más me piden? Esa es la cantidad Ya sabemos cuánto vale N 40 Ahora, ¿qué más? Me dice Indique además el porcentaje de desinfectante al 50% En la solución final La solución final Bueno, la que tengo acá del 60% Esta de acá ¿No? A ver Entonces Para hallar eso Para hallar yo el... El porcentaje ¿No? Hallar el porcentaje Yo tendría que hallar primero Este... El volumen de desinfectante Al 60% Sobre el volumen ¿Cómo les podría decir? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo es la pregunta? Indique además el porcentaje de desinfectante al 50% En la solución final Allá Me dicen Tengo que saber ¿Cuál es el porcentaje? El volumen Del desinfectante Del... Que está al 50% Sobre El volumen total ¿No? Desinfectante Entonces sería sobre el desinfectante que está al 60% Así, de esa forma Y todo eso Disculpen, disculpen Todo eso yo lo tendría que multiplicar por 100% ¿No? Porque esta expresión me va a salir un número ¿No? Una... Una relación Ya está Entonces Aplicamos la fórmula ¿Cómo sería? El volumen Al 50% es 80 litros ¿No? Es 80 litros ¿No? 80 litros Y al 60% vendría a ser N más 80 ¿No? Pero N ya lo hallamos acá ¿No? Entonces sería 40 Más 80 Por 100% Así Entonces 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 A ver Un ratito Parece que se ha lajeado La pizarra No sé por qué razón Voy a ver el directo A ver Pero ya vamos a seguir resolviendo esto A ver Sería 80 Entre 40 Más 80 Sería A ver Sería 80 Entre 120 ¿No? Por 100% Ya está Acá 40 va 40 va ¿No? 40 va 3 40 va 2 2 tercios De 100% Y eso aproximadamente ¿Cuánto sale? 66,67% Entonces ya podemos Este Marcar la respuesta ¿Cuál sería la respuesta? 40 Y el otro sería 66,67% ¿Qué alternativa? La B ¿No? La B Ya está Este Voy a fijarme un rato Creo que la La pizarra Se me está Saturando un poco Voy a ver Un rato Un rato ¿No? ¿No? ¿Vieron eso? ¿Vieron este? Y eso yo ya había escrito Hace rato Y La pizarra parece que está Voy a Voy a reconectar la pizarra Un rato Un rato Voy a reconectar la pizarra 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 Ya Hay que continuar Hay que continuar Hay que continuar Ya está A ver Vamos con el siguiente problema Vamos a ver si se ve ahí Todavía no Todavía Ya está Ahí está Ya ¿Qué me dice el siguiente problema? Me dice Este examen vino en el año 2012 En el examen de febrero Determine los litros de agua Que contiene un recipiente De 17 litros de leche adulterada Con agua Y que pesa 17,32 kilogramos Si un litro de leche pura Pesa Un kilo con 32 gramos Y un litro de agua pesa un kilogramo A ver ¿Cómo desarrollamos eso? Miren Vamos a dibujarlo así en volumen Vamos a ver Hay que suponer que tenemos acá Tenemos acá El El potecito ¿No? Donde está el agua Donde está la leche Ahora La leche no es pura O sea Lo que tengo en este potecito La leche no es pura Entonces Yo voy a tener Agua Una cierta cantidad Y leche Una cierta cantidad ¿Ya? Entonces La parte de arriba que sea agua ¿Ya? Simplemente para saber la proporción Y la parte de abajo leche ¿Ya? Esto leche Que sea leche ¿Ya? Leche ¿Ya? Ahora También me dan de dato Que cada litro De leche Cada litro de leche Pesa un kilogramo Y Que cada litro Cada litro de leche Perdón Cada litro De agua ¿No? Y acá Cada litro de leche Pesa Esta cantidad De kilogramos Ya está Y que Es un recipiente De Diecisiete litros Ya está Yo sé cuánto Cuántos Este litros De agua Hay No lo sé Entonces La cantidad de litros La cantidad de litros Hay que ponerle Acá ¿No? Y como el total Es diecisiete Entonces la cantidad De litros de leche Vendría a ser Diecisiete Menos A Así Ya está Entonces Entonces Como yo sé Que cada litro De leche Pesa Cada litro De leche Pesa Un kilogramo Con Cero coma Treinta Con treinta Dos gramos Entonces Si yo multiplico Esta cantidad Por esta Por esta cantidad Voy a saber cuánto Va a pesar Toda la leche Que está en el recipiente Entonces Eso es lo que voy a hacer Diecisiete Menos A Lo voy a multiplicar Con Que es la cantidad De litros Que hay En el recipiente Por Esta cantidad Uno coma Cero Treinta y dos Kilogramos Ya está Ahí voy a saber Cuánto pesa Toda la leche Que está dentro Del recipiente Y si lo sumo Y si lo sumo Con todo el peso De agua Que hay Voy a tener La cantidad Total De kilogramos Que hay Dentro del recipiente Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a sumar Con lo que pesa Todo el agua Hay A litros ¿No? Hay A litros Y cada litro Pesa un kilogramo Entonces Habrá Uno por A Kilogramos Y todo eso Me tiene que sumar Todo lo que pesa Toda la mezcla ¿Y cuánto es que me dicen? Diecisiete coma Treinta y dos kilogramos Eso es lo que me dicen ¿Ya? Vamos a borrar esta unidad Para que no moleste Y acá Acá Y acá tendríamos que multiplicar Diecisiete por Uno coma cero treinta y dos ¿No? Y acá restamos Sería A por Uno coma cero treinta y dos Más A Igual a Diecisiete coma treinta y dos Acá cuánto sale Menos Cero coma cero treinta y dos A ¿No? Ya está Y toda esta cantidad Que mejor que pase Para el otro lado ¿No es así? Ya está Entonces Sería Cero coma cero treinta y dos A Y acá sería Diecisiete por Uno coma cero treinta y dos Menos Menos Diecisiete coma treinta y dos Entonces Si nosotros efectuamos esa operación ¿Cuánto me sale a? Siete Ya está Ya está Siete lo que me sale Entonces la alternativa Vendría a ser La c Siete ¿No? Ya está Ahora vamos con el siguiente Problemita Vamos con el siguiente Problemita A ver Este es el problemita que Que pido la alumna A ver Que esté atenta Que esté atenta A ver ¿Qué hice? Se tiene cincuenta litros Vamos acá Se tiene cincuenta litros De vino De noventa soles El litro Eso es lo que me dice Entonces Yo tengo Cincuenta litros Que cuesta Noventa soles El litro Por cada litro Eso es lo que me dice Ya está Y si desea obtener Una mezcla de ciento ochenta y cinco litros Ah Entonces yo voy a tener Una mezcla mucho más grande A ver Voy a tener una mezcla Mucho más grande ¿De cuánto me dice? De ciento ochenta y cinco litros Y cada litro de esta mezcla Va a costar sesenta soles O sea, sesenta soles Por litro Así Ya está ¿Qué más me dice? A ver Agregando, claro O sea Para obtener esta mezcla De ciento ochenta y cinco litros Yo voy a agregar Estos cincuenta litros De vino Y aparte voy a agregar Otras tres cantidades Otras tres cantidades ¿Qué cantidades son? Me dice No me dicen ¿Cuánto es? Entonces yo le pongo X Yo le pongo Y Yo le pongo Z litros Pero si sé cuánto cuesta Cada litro De cada tipo de vino Me dice Que Uno cuesta Ochenta soles El litro Que el otro cuesta Cincuenta soles El litro Y que el otro cuesta Cuarenta soles El litro Ya está Y voy a agregarlos Los voy a agregar Y con los tres Voy a obtener Ciento ochenta y cinco litros Y que me van a costar Sesenta soles El litro Entonces vamos a hacer Esa suma pues ¿No? Acá Si cada litro Me cuesta Noventa soles Y yo tengo Cincuenta litros ¿Cuánto en total va a ser? Sería Noventa soles Por cincuenta ¿No? ¿Cuánto me va a costar Todo eso? Cuatro mil quinientos Igualito acá ¿Cuánto me va a costar Toda esta cantidad? Ochenta equis soles ¿Sí o no? Toda esta cantidad Cincuenta Y soles Y toda esta cantidad Cuarenta Z soles ¿No? Ya está Si sumo Todo lo que me cuesta Me va A tener que sumar Ciento ochenta y cinco Por sesenta soles ¿Ya? Entonces vamos a hacer Esa suma A ver Ciento Ochenta y cinco Por sesenta Me va a tener que dar Estos cuatro mil quinientos Más Los ochenta equis Más Vamos a borrar esto por acá Vamos a escribirlo Más arriba Que sería Ciento ochenta y cinco Por sesenta ¿No es así? Ya Más Cincuenta y Más Cuarenta z Así Y ya está Ahora ¿Qué me dice la pregunta? Determine Qué cantidad de vino De ochenta soles O sea Me piden el equis Allá el equis Que se debe agregar Sabiendo Que es un número entero De litros Y es el menor posible Me dicen que es el menor posible Ya Pero ¿Qué ecuación más puedo sacar de acá? Mira Estos Ciento ochenta y cinco litros ¿De dónde voy a obtener? De la suma de los cincuenta litros De la suma de los X litros De los Y litros De los Z litros ¿No? Entonces Acá puedo sacar una ecuación Que X más Y más Z Cincuenta Pasa a restar Me sale Ciento treinta y cinco litros Ya está Ya tenemos Ya tenemos esto por acá Que ya vale alfa eso Y eso lo puedo Lo puedo ir acá A ver Si yo multiplico Ciento ochenta y cinco por sesenta Y le resto después Cuatro mil quinientos ¿Cuánto me sale? Me sale Seis mil seiscientos ¿Ya? Seis mil seiscientos Ya está Entonces ¿Cómo me queda la ecuación? ¿Cómo me queda la ecuación? Así De esta forma A mí me interesa el X O sea Tengo que tratar de eliminar el resto Entonces ¿Cuál es el menor? Ochenta Cincuenta Cuarenta Cuarenta Entonces vamos a separar por cuarenta A ver Vamos a separar por cuarenta A ver Acá Si le quito un cuarenta Me queda cuarenta X Si acá le quito un cuarenta Me sale Diez Y Ya está Y acá sería cuarenta X Más Cuarenta Y Más Cuarenta Z ¿No? Y esto Se puede transformar En cuarenta Si factorizo En esta cantidad Ya está ¿Y esto cuánto vale? Ciento treinta y cinco Entonces Seis mil seiscientos Es igual a cuarenta X Más Diez Y Más Cuarenta por treinta y cinco ¿No? Cuarenta por Ciento treinta y cinco Perdón Ciento treinta y cinco Ya está Si eso lo paso a restar ¿Qué me sale? O sea Si lo opero Y lo paso a restar ¿Cuánto me sale? Mil doscientos Mil doscientos Es igual a cuarenta X Más Diez Y ¿Y qué me hice la pregunta? Que yo debo sacar El X mínimo Y que tiene que ser entero A ver Si yo El X mínimo Sin considerar nada Yo tendría que poner uno Yo tendría que poner uno Entonces Vamos a ver Si yo pongo uno Acá me sale cuarenta Y acá me sale mil ciento Sesenta Si lo paso a restar Es igual a diez Y Y me tendría que salir Ciento dieciséis ¿No? Ya está Y encontramos Es posible Si Y es el mínimo uno Si cuando X vale uno Y vale ciento dieciséis Y ¿Y qué cosa cumple? De que X más Y Es igual a ciento diecisiete ¿No? Y si yo le sumo el Z Me tiene que salir ¿Cuánto? ¿Cuánto me tiene que salir? Ciento dieciséis Ciento dieciséis Perdón Más Z Me tiene que salir lo de arriba Ciento treinta y cinco Si resto ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale si resto? ¿Cuánto me sale si resto? Ciento diecisiete Ciento diecisiete ¿Por qué lo escribí así? ¿Por qué escribí ciento dieciséis? Ciento diecisiete ¿Cuánto me sale este el Z? Dieciocho ¿No? Entonces Encontré los tres valores Y con el X mínimo Entonces ¿Cuánto tendría que ser X? Uno ¿No? Un litro Un litro De ochenta soles el litro Esa es la respuesta La A Por eso está marcada A ver Vamos con el siguiente problemita Vamos con el siguiente problemita A ver Vamos con el siguiente problemita Vamos ¿Dónde estás? Ya El siguiente problema Este Vino en el año Dos mil dos segundos Dice Ya está En el escenario de admisión de la uni ¿Y qué me dicen? Se funde Cuatrocientos cincuenta gramos De una aleación Con cincuenta gramos de oro Puro Y se observa que la ley de oro Se incrementa en cero coma cero dos Con respecto a la ley inicial ¿Cuál es la ley de aleación inicial? Eso es lo que me dicen A ver Entonces para eso tenemos que recordar Tenemos que recordar ¿Qué cosa es una ley? ¿Qué cosa es una ley? A ver Una ley Esto lo voy a escribir acá Una ley Es igual a A ver Vamos a ver El peso O la masa ¿No? En este caso Masa Del metal Fino Sobre A ver Hay un toque No sé si se note bien Si se nota bien Pero está un poquito más arriba Ya Ya ahí Ya ahí Ahí se nota bien Ya Sobre El peso total De El peso total Eso es Eso es una ley ¿No? Ahora En aleaciones O en metales preciosos Como el oro Siempre se habla de kilates Entonces Con el número de kilates Así ¿Cómo se puede hallar el número de kilates? Simplemente A la ley que me sale ¿No? De esa división Lo multiplico por 24 Y ahí me sale El número de kilates ¿Sí? Y ahí me sale El número de kilates Ya Ahora Según eso Vamos a desarrollar Según eso Vamos a desarrollar Ya Vamos a borrar Según eso Vamos a desarrollar A ver ¿Qué me dice? Se funde Ya Yo tengo Por ejemplo Un lingote acá Ya Yo tengo Un lingote Que pesa 450 gramos Ya Eso es lo que me dice Y que no conozco su ley Hay que ponerle L a esa ley No la conozco Y Tengo Que fundirlo esto Con otro lingotito Que Tiene 50 gramos ¿Está bien? Así Ya está Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que esta ley Ahora mira Acá ¿Qué me dice? Dice De una aliación Con 50 gramos De oro puro Y si es oro puro Quiere decir Que todo el peso ¿No? Es oro puro Es este Del metal fino Entonces ¿Cuánto vendría a ser? ¿No? Según la ley Según la ecuación De la ley Que antes les enseñé Vendría a ser Si Si acá abajo Va el peso total Y arriba Es oro puro También O sea Es igual al peso total ¿Cuánto me sale la ley? 1 o 1 Entonces acá la ley Me sale 1 Ya está ¿Y qué me dicen Al respecto De cuando yo Fundo estos dos metales? ¿Qué me dicen? Que la ley del oro Incremente en 0,02 Entonces Si antes era L Lo fundo Ahora esta ley Esta ley Va a ser Incrementada En 0,02 ¿No? Y El peso total De la nueva aleación Sería 450 gramos Más 50 gramos 500 gramos Ya está Eso es Entonces vamos a aplicar Precisamente El concepto de ley ¿No? Acá Ahí lo vamos a aplicar Entonces La ley De la aleación De la combinación De esos De esos dos lingotes Es L Más 0,02 ¿Y qué cosa es la ley? Es Yo tengo Esta ley Lo multiplico Por El peso Que es 450 Por igualito Tengo la ley Acá Que es 1 Y lo multiplico Por 50 gramos Y todo eso Sobre el peso total Que sería 500 gramos Ya obtengo Ya Ya obtengo La respuesta Entonces ahí ¿Cuánto me sale? Vamos a tener que multiplicar 500 L Más 0,02 Por 500 Igual a A ver 450 L Más 50 Ahí ¿Cuánto me sale esto? 10 ¿No es así? Ya está 450 L Esto ya es Operativo Ya debería salir Ya debería salir 450 Pasa a restar Sería 50 L Esto pasa a restar Sería 40 Y la ley Me sale 40 sobre 50 ¿Cuánto sale? 0,8 ¿No es así? ¿Y qué alternativa es? La A La alternativa A No Esta alternativa Ya está A ver Pasemos con el siguiente ejercicio Ya Ahí está Ese es el siguiente ejercicio Que vino en el año 2014 A ver Si una cadena De 16 kilates Cuyo peso De metal ordinario Es 32 gramos Se funde con un lingote De oro De 104 gramos Con ley 0,65 ¿De cuántos kilates Es la aleación obtenida? A ver Eso es lo que vamos a hacer Ya Vamos a recordar Que Un lingote Tiene en su interior Metal fino Ya Metal fino Y el metal ordinario Que podría ser Este Cobre Hierro Los metales que no son finos ¿No? Y ahí vamos a tener que recordar Dos conceptos El de ley Que antes Les dije Que Como era Era el peso O la masa En este caso Del metal fino ¿No? A ver El metal fino Sobre El peso total Y también tenemos que recordar El concepto De liga Liga ¿Qué cosa es? El peso Del metal ordinario Sobre el peso total ¿No? Y si se dan cuenta Si yo sumo Ley Y sumo liga Esto me tendría que dar Uno ¿Es así? Ya está ¿Qué más tendría que recordar? ¿Qué más tendría que recordar? Que el número de kilates Es igual a 24 Por En este caso sería La ley Ya está Con esos conceptos Vamos a desarrollar Esta pregunta Que es lo que me dice A ver Cuyo peso De metal ordinario Este enredo Ah Ya te dan Mira El peso Del metal ordinario Es 32 gramos Es 32 gramos Ya Ya está Se funde Con un lingote de oro De 104 gramos Con ley 0,65 Eso es lo que me dice Pero miren Dicen Si una cadena De 16 kilates Ahí Ahí es lo que vamos a ver Mira Vamos a tener que Usar esto 16 kilates Vendría a ser 24 Por esa dichosa Ley ¿Sí? Ya está Entonces la ley ¿Cuánto sería? 16 sobre 24 Octava Octava ¿Cuánto sale? 2 tercios Entonces la ley Es 2 tercios Ya está Si la ley Es 2 tercios Miren Si la ley Es 2 tercios ¿Cuánto tendría Que ser la liga? 1 tercio Y ya tenemos Y ya tenemos El peso del metal Este ordinario ¿No? Y reemplazamos Yo sé que la liga En este caso Que es un tercio Es igual al peso Del metal ordinario En este caso 32 Sobre el peso total ¿Cuánto vendría A ser el peso total? Si pasamos a multiplicar Sería 96 gramos Eso es el peso de la cadena La cadena pesa 96 gramos Ahora ¿Qué más? El lingote Con el que se funde Es de 104 gramos Con ley tanto ¿De cuántos kilates La relación obtenida? Mira ¿Cómo se obtiene eso? Mira El número El número de kilates Total Me debería ser Como lo que hicimos En el programa anterior Este la El promedio ponderado ¿No es así? Sería Si la cadena Es 16 kilates Lo tengo que multiplicar Por el peso total Que ya lo llamamos Que es 96 Que tendríamos que sumar El kilate De este De este Nuevo lingote Que No te dan el kilate Si no te dan la ley La ley me dicen Que es este 0,65 Entonces El kilate El número de kilate ¿Cuánto sería? 24 por 0,65 ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? A ver Haciendo un esfuerzo sobrehumano ¿Cuánto sale? 15,6 15,6 Ya está Entonces Acá aplicamos Este 15,6 Por el peso total De ese lingote ¿Y ese lingote cuánto Cuánto pesa? 104 Ya está Y como es promedio ponderado Le tendremos que Este Dividir sobre el peso total De la aleación Que vendría a ser 96 Más 104 Ya está Entonces Ya se resolvió Ya se resolvió ¿Cuánto sería acá? A ver Ahora en calculadora ¿Cuánto sería? Más o menos 15,792 O sea La alternativa De 15,792 Kilates Ya está 15,792 Kilates Ahora Vamos con el siguiente problemita Y el siguiente problemita También es un ejercicio Que un alumno Me solicitó Y vamos a ver Ahí ¿Se nota ahí? Más o menos Vamos a acomodarlo Ahí Ya Ahí se nota Ya está A ver ¿Qué dice? Se mezclan 80 litros de alcohol De 90 grados Miren Eso es lo que me dicen Se mezcla 80 litros de alcohol De 90 grados Con 70 litros de alcohol De 60 grados A la mezcla resultante Se le extrae El 25 litros ¿Qué dice? Y se le reemplaza Por un volumen similar De alcohol De grado desconocido Resultando Una mezcla Que contiene 33 litros De agua Determine El grado desconocido A ver Salió 88 Dice La luna Pero quiere Que le resuelva Quiere la solución Quiere ver Si su solución De ella Está correctamente A ver Vamos a ver Si sale 88 Tengo yo Dice 80 litros 80 litros Al 90% De alcohol Entonces quiere decir Que de estos 80 litros Estos 80 litros Se va a repartir así 90% alcohol Y agua 10% ¿No? Así de esa forma ¿Sí? Ya Entonces Perdón 90% Y acá sería 80 Ya ¿Cuánto me sale acá? 72 litros Va acá ¿Cuánto me sale acá? 8 litros Ya está Y tengo otra mezcla ¿No? De 70 litros Al 60% Entonces Si está al 60% Ese 60% Es alcohol ¿60% de cuánto? De 70 Eso es lo que me dice ¿Cuánto sale ahí? 42 litros Y agua Sería el 40% Pues ¿No? 40% ¿De cuánto? De 70 ¿Cuánto me sale eso? 28 litros Ya está A ver Entonces Si yo mezclo Estas dos cantidades Si yo mezclo Estas dos cantidades Me va a salir Una mezcla De cuánto Vamos a ver eso Primero 80 más 70 litros Me va a salir más o menos 150 litros ¿No? 150 litros Ahora Ahí viene la cuestión De alcohol Va a haber 72 litros Más 42 litros ¿No? De cada una de las mezclas ¿Cuánto es eso? 114 Y de agua ¿Y de agua? ¿Y de agua cuánto es? De agua sería 8 litros De la primera mezcla Más los 28 litros De la segunda mezcla Me darían 36 Ya está Entonces con esto Yo puedo Yo puedo ver El porcentaje O el grado De alcohol En la mezcla total ¿Cómo se hace eso? El porcentaje De la mezcla O el grado En este caso Es La cantidad De litros De alcohol Que sería 114 Sobre El total 150 ¿Cuánto me sale eso más o menos? A ver Haciendo un esfuerzo 76% O 76 grados de alcohol 76 grados de alcohol Ya está Ahora De estos De estos 150 litros Se va a extraer Me dice 25 litros Y esos 25 litros Se le reemplaza Por un volumen Similar De alcohol De grado desconocido O sea Miren 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 Si yo le A ver Si yo le resto 25 litros Ya Esto me va a quedar ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a quedar? Vamos a hacer Vamos a hacer Esa pequeña suma 125 litros Y yo le voy a tener Que sumar Otros 25 litros Pero Con un grado desconocido Y me pide ayer El grado desconocido De estos 125 litros Si ya tenemos El grado de esa mezcla Toda la mezcla O sea Cualquier parte De esa mezcla Cualquier Este Porción De la mezcla Que yo saque Siempre va a estar A este grado Entonces Alcohol Aquí va a haber 76% De 125 ¿Cuánto es? 95 Litros ¿Ya? ¿Y de agua ¿Cuánto valdría? 30 30 litros Ya Ya saben Igualito Igualito Como lo hemos hecho acá Lo vamos a hacer acá ¿Ya? Ahora Ya está Vamos a sumar Con Acá está ¿Conozco El El grado de alcohol Que hay en la segunda mezcla? No Le pongo X% ¿No? Y El grado de agua Que hay Bueno Sería 100 Menos X% Ya está Entonces Entonces Ahí me dice Resultando una mezcla Que contiene 33 litros de agua Ah Entonces sumo el agua Nada más Mira Acá sería por 25 litros Y acá sería por 25 litros ¿No? Así Sumo el agua Entonces La primera cantidad Sería 30 Ya está La segunda mezcla Sería 100 menos X Por 25 ¿No? Por 100 No Por 100 Acá Ya está Esto cuánto me tendría que dar 33 Ya está Entonces Aplico Sería 25 sobre 100 Es igual acá 3 ¿No es así? Ya está Esto saldría 100 Menos X Acá 25 a 25 A 4 Acá 1 Ese 4 pasa a multiplicar 12 Y X ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me tendría que salir? X 88 ¿No? ¿Y qué cosa era X? ¿Qué cosa era X? El grado El grado de alcohol Ya está Entonces la respuesta ¿Cuánto sale? 88 grados Disculpen Disculpen 88 grados ¿Qué alternativa la hace? Ya está Ya está Ahora Vamos con el Siguiente problemita Vamos con el Siguiente problemita Bueno Hasta aquí Lo de Las preguntas De admisión De Que tienen que ver Con el tema De mezcla De mezcla Y aleación Así que si quieren Que haga más Eh Preguntas de admisión O si tienen algún Otro material Que haga en el próximo Seminario Pues envíalo en el WhatsApp Ahora lo que vamos a hacer Son los otros pedidos Que han hecho los alumnos Por ejemplo Este de acá Este sería el curso De química ¿No es así? ¿Ya? ¿Y qué me dicen? Realiza la representación Lewis De esos dos compuestos ¿No? De esos dos elementos Químicos Perdón De esos dos elementos Químicos Bueno ¿Qué cosa es una representación Lewis? Más o menos En algún momento Lo habrán visto Vamos a ver Vamos a ver si se ve Ahí 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 ¿Qué cosa es este La representación La representación Lewis? Cuando miran Esas cosas Así Algo así Ya Esa es una representación Lewis Entonces Vamos a hacer eso Para yo representar No, hacer una representación De Lewis De un elemento Primero tengo que saber Cuántos electrones libres Tiene en su Último orbital ¿Está bien? Y para saber Cuántos electrones libres Tiene en su último orbital Recuerden Yo tengo que recordar Esto Ya lo habrán visto De repente Que es la configuración Electrónica Un S cuadrado Dos S cuadrado Dos P6 Tres S cuadrado Tres P6 Cuatro S cuadrado Tres D10 Cuatro P6 Y así O ustedes creo Lo Hacen una mnemotecnia Así Sopa Sopa Se da pensión Se da pensión Se fue de paseo Se fue de paseo ¿No? Pero yo Prefiero escribirlo De esta forma Ya Yo prefiero escribirlo De esa forma Aprendérselo Así de memoria Para no equivocarse Ya está Si yo sé Esta configuración Electrónica Yo voy a poder Este Saber cuántos electrones Tiene En la última capa La última capa de valencia Entonces Ahí aplicamos Acá me hice La A me hice Que es el berilio Si notan su tabla periódica El berilio es el cuarto elemento ¿No? Es hidrógeno Helio Litio Berilio ¿Ves? Y vamos A su configuración electrónica Sería Un S cuadrado Ya va dos Y dos S cuadrado Ya están los cuatro Que me dicen ¿No? ¿Y cuál es la última capa? La última capa de valencia ¿Cómo me fijo? En este numerito En este coeficiente Acá me dicen Que es el dos Que es el único dos Que hay en todo Sí Ya está Entonces Yo puedo sacar de acá De la última capa de valencia La cantidad de electrones libres Que hay ¿Cuántos electrones libres hay? Dos electrones libres Y con eso voy a graficar Y el diagrama de Lewis Entonces Para graficar el diagrama de Lewis Primero tengo que completar Cada ladito Entonces como son dos Esto simplemente lo puedo graficar así Acá Y acá Ya está Así Uno para cada lado Uno para cada lado Así De esta forma Ahora El B ¿Cuál es el compuesto? El flúor Vamos también a hacer su configuración electrónica Y sería Un S cuadrado Dos S cuadrado Ya vamos cuatro Y Dos P Cinco Ya vamos nueve Dos, dos, cinco, nueve ¿No? Entonces ¿Cuál es su última capa de valencia? Esto Entonces ¿Cuántos electrones libres tiene? Siete electrones libres Entonces con esto vamos a Hacer su diagrama de Lewis Entonces sería Así El flúor Y primero vamos a A captar Los cuatro lados Mira Así Faltarían tres más ¿No? Y completamos Ya está Y ese es el diagrama de Lewis Ya está ¿Qué más? Ahora ¿Qué me dice? El siguiente Hallar los electrones de valencia Precisamente Son los electrones libres En la última capa ¿Qué me dice? ¿De qué compuestos? Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Ahí está Se nota Ya está Esa es la pregunta Esa es la pregunta 2 Esa es la pregunta 2 Y ahí Igualito Tendría que hacer La configuración electrónica Y ayer El primer compuesto Que me dice La pregunta 2 Es el primer compuesto Perdón Estoy pensando en compuestos El primer elemento Es el oxígeno ¿No? Y su número atómico 8 Entonces hacemos La configuración electrónica Y hacemos 1S cuadrado 2S cuadrado Llevamos 4 ¿No? Y 2P4 2 más 2 4 más 4 8 Ya están los 8 electrones De su configuración ¿Y cuál es la última capa? Esta ¿Cuántos electrones hay? 6 6 electrones libres Y entonces graficamos Un diagrama de 10 Ahí está el oxígeno Primero completamos Todos los orbitales Me faltarían 2 Y simplemente Lo podría graficar así Ya está Y ese es su diagrama Ahora vamos con el siguiente El calcio No me va a alcanzar acá Vamos a la siguiente pizarra Ya está El calcio Otra vez Su configuración electrónica Sería ¿Cuánto dice que es? 20 ¿No? Ya Es 1S cuadrado 2S cuadrado Llevamos 4 2P6 Llevamos 10 3S cuadrado 3P6 Llevamos ¿Cuánto toma? 2S Más 2 12 18 Faltan 2 Me falta Me falta el 4S cuadrado Y ya está Entonces Yo me fijo La última capa de valencia Es el 4 ¿No? Ya está ¿Cuántos electrones libres tiene? 2 electrones libres Entonces vamos a dibujar Su diagrama Lewis Calcio Como solo tiene 2 Como solo tiene 2 Hay que dibujarlo 1 por cada Y ya está Ese es el diagrama Lewis ¿No? ¿Pero qué me dice la respuesta? Allá los electrones de valencia Ah, 2 electrones de valencia Igualito acá ¿Cuántos electrones de valencia? Los 6 Los 6 del oxígeno Entonces ya está Vamos con la Con la 3 ¿Qué me dice? Realiza la representación Lenni Lewis Del Del yodo 53 Del yodo 53 Del yodo 53 Entonces empecemos Sería Vamos un poquito en orden Porque si no nos va a alcanzar El largo Sería Un S al cuadrado 2S al cuadrado 2P6 Ahí vamos 10 3S al cuadrado 3P6 Ahí vamos 18 4S al cuadrado 3D10 4P6 Ahí vamos 18 más 18 36 Falta todavía 5S al cuadrado ¿No? 4D10 36 más 12 Vamos 48 Para 53 Le faltaría 5 Le faltaría 5 Le faltaría 5 nada más Y combinamos con 5P Como el máximo de 6 No, pero como me falta 5 nada más Pongo 5 Ya está Y acá hay que tener mucho cuidado ¿Cuál es la última capa de valencia? ¿Cuál es la última capa de valencia? Como les dije El coeficiente Acá yo veo el 5 Que es el máximo Entonces La capa de valencia Se tendría De acá ¿No? ¿Cuántos electrones libres hay? ¿Cuántos electrones libres hay? 7 7 7 electrones libres Y con eso vamos a hallar el diagrama Entonces sería así Ya no con las pitas Sino era con puntitos Sería Vamos a ver Sería Vamos a 1 2 3 4 Me faltarían 3 Hay que aplicar por acá Y Hay que aplicar por acá Y hay que aplicar por acá Esto también está Ya está Y ese sería su Diagrama Lewis Ya está Ya está Entonces Ahora Vamos a resolver el último Problemita que me mandó el alumno Espérate Es como me mandó la última Ahora voy a tener que Que ver Voy a ver un rato Está en el grupo de Whatsapp Los que estén en el grupo de Whatsapp Van a poder ver el problema ¿Qué me dice El problema? Voy a leerlo acá Hace 3 años Tenía la cuarta parte De la edad Que tendré dentro de 21 años Eso es lo que me dice Vamos a copiarlo acá ya Porque no tengo tiempo Para colocarlo Hace 3 años Tenía La cuarta parte La cuarta parte De la edad que tendré Dentro de 21 años Eso es lo que me dice ¿Dentro de cuántos años? Dentro de cuántos años Tendré el triple de la edad El triple de la edad Que tenía hace 7 años Ya está A ver Actualmente Yo tengo X ¿Claro? Yo tengo X No sé cuántos años tengo Pero hace 3 años Yo tenía X menos 3 ¿No? Y me dice Que este X menos 3 Es igual A la cuarta parte De la edad Que tendré Dentro de 21 años Dentro de 21 años Yo tendré X más 21 Entonces La edad Que tuve hace 3 años Es igual A la cuarta parte De la edad Que tendré Dentro de 21 años Este es el planteamiento Entonces ahí Resuelvo Sería 4X menos 3 Igual a X más 21 Acá sale 4X menos 12 Igual a X más 21 Sale 3X Acá sale 33 X vale 11 Actualmente tengo 11 años Actualmente tengo 11 años A ver Vamos a ver Si tuviera 11 años Hace 3 años Tendría 8 años ¿No? Y dentro de 21 años Tendría 32 años Exactamente 8 es la cuarta parte 31 Está bien Ahora ¿Cuál es la pregunta? Dentro de cuántos años O sea Si actualmente tengo 11 Dentro de cuántos años Tendré Así Dentro de cuántos Ya está Pero no Si pongo X Se confunde No sé No sé Hay que ponerle A De A años Dentro de A años Dentro de cuántos A años Tendré El triple De la edad Que tenía Hace 7 años ¿Ves? Por eso Hace 7 años Tendría que ser 11 menos 7 Entonces así 11 más A Es igual a 33 Menos 21 Acá 33 menos 21 12 ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 1 Dentro de cuántos años Tendré el triple De la edad Que tenía Hace 7 años ¿Cuánto? 1 Dentro de un año Ya está Ya está resuelto Ya está Y A ver Durante todo el Durante todo el directo Habrán visto De repente ¿No? Eh A la imagen De la persona Que está a la derecha Abajo ¿No? Es un actor ¿No? Ha sido noticia Últimamente Una noticia mundial ¿No? Si lo conocen Él Él es el actor De lo que hizo Él es el que hizo La pantera negra ¿No es así? Y cada semana Cada vez que hago Un seminario Voy a Voy a Voy a Este A recordar Un personaje Eh Alguna noticia Interesante De la semana Para que ustedes Este Estén actualizados O sepan O sepan que pasa ¿No? Más o menos Este Como una otra Pequeña distracción Y que no sea Algo aburrido El seminario ¿No es así? Ya está Entonces ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Ya está ¿Qué otra cosa más? Miren Lo que estamos Lo que estamos pensando Acá los profesores Es que de acá A una semana Ya Eh Los otros profesores Este Empiezan a subir videos De los otros cursos ¿Sí? Y lo que necesitamos Ya saben Cómo es Ya saben Cómo es Es este El El que compartan El que compartan El canal El que Pasen la voz A sus amigos Eh Ya saben Cómo es esto ¿No? O que le den like A los videos ¿No? Ya hemos Ya hemos pasado La meta De 200 suscriptores Esta semana ¿No? Hemos crecido Muy rápido Creo que 50 suscriptores En la última semana Y tenemos que Seguir creciendo Tenemos que llegar A la meta De 1000 suscriptores De 1000 suscriptores Ya que con 1000 suscriptores El canal se vuelve Rentable Y animarían A más profesores De 1000 suscriptores De 1000 suscriptores